Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca. La Rosita la tuvo difícil la semana pasada con respecto a tratar de unir los dos imperios, que sé que lo hizo Regio, así que la vara quedó alta en que yo pueda lograr en el tiempo hablar de estos dos imperios. Voy a retroceder un poco para juntarme con la charla de la Bárbara. Ella les habló de esta primera unión que era el Imperio Carolingio y que de algún modo representa lo que sí, es Alemania, Francia. Es más, los franceses siempre hablan de Notre Charlemagne, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la sede de su imperio estaba en Agen y no en Francia. Así que es tan francés como alemán y el norte de Italia. Y efectivamente a la muerte de Carlo Magno, él va a dividir su imperio entre sus hijos y eso va a explicar las historias nacionales separadas de lo que en el fondo va a seguir después en adelante en la historia. La nueva idea de unión va a surgir con Otón, ¿no es cierto? Ahí la Bárbara también les habló del Imperio Carolingio y del Sacro Imperio Romano Germánico, que es esta idea, ¿no es cierto?, de unión de los muchos estados, ¿viste? Me está traicionando los muchos estados que de alguna manera principado que tenía Alemania. Así que la historia de Alemania es una historia fragmentada dentro de esta unión y esta unión va a irse debilitando en el tiempo y el imperio va a alcanzar a tener un cierto poder, pero posteriormente, esto me está traicionando terriblemente, voy a tener que cambiar el pasadiapositiva. Un segundo, tengo otro. Como no vengo preparada, ¿cómo dicen? Estaba funcionando, pero eso no lo cambié. Aquí está. Este imperio se va a ir, podríamos decir, va a ir perdiendo poder en el tiempo y para la época ya de Carlos V tenemos un imperio donde el emperador básicamente no tiene un poder real y esto se manifiesta particularmente cuando se desata la reforma y el emperador como tal no puede tomar las medidas que hubiese querido tomar. Ahí ya demostramos y vemos que el imperio o el, digamos, el emperador es un poder más bien nominal y que los señores tienen un poder por sobre el emperador. De hecho, varios se van a cuadrar con Lutero y va a estallar en las guerras de religión desde 1525 hasta 1648 en Alemania y vamos a tener una primera paz en 1555 que es la paz de Habsburgo donde se establece que según la religión del príncipe, la religión de la región y eso se va a ratificar después en Befalia en 1648. Esto era Alemania. Es más, esta fragmentación es lo que de algún modo también le va a dar la riqueza porque va a haber una competencia en lo que es Alemania mismo. Pero efectivamente va a empezar a surgir dentro de este mosaico un reino que va a empezar a llamar la atención y ese reino va a ser Prusia y efectivamente va a ser Federico el Grande el que va a terminar de consolidar a Prusia y poner a Prusia a conversar en las ligas mayores. Es más, sobre todo en el caso de Polonia porque va a pelear muchas guerras y las va a ganar, le va a ir muy bien pero efectivamente en el caso de Polonia se van a dividir Polonia tres naciones Rusia, Austria y Prusia y Prusia era un actor que entraba a jugar tarde en la primera partición y en la segunda partición Austria no estaba involucrada y por lo tanto se van a dividir Polonia más pedazos entre Rusia y Prusia y finalmente en la tercera partición se van a comer a Polonia entre Prusia y Rusia y le van a dar un pedazo a Austria también pero efectivamente Prusia, que era un reino menor va a empezar a entrar en las ligas mayores europeas y efectivamente en ese contexto vamos a tener la Revolución Francesa y posteriormente a la Revolución Francesa se va a producir la exportación de estas ideas y de alguna manera a través de las invasiones napoleónicas y Napoleón va a significar un cambio en muchos aspectos primero va a terminar suprimiendo el Sacro Imperio Romano Germánico y por lo tanto esta unidad que aunque era más bien nominal va a terminar de una vez por todas por desaparecer y en este afán como imperial con este imperio europeo donde va a empezar a penetrar va a generar también un problema en Alemania ya Voltaire antes de Napoleón había dicho Voltaire había vivido en la corte de Federico el Grande y además de Catalina la Grande de Rusia o sea en las dos cortes básicamente yo siempre digo que pasaba pechando de una casa a otra no vivía mal en ningún caso pero Voltaire va a decir Alemania no existe y esto le va a doler profundamente a los alemanes porque los alemanes van a decir ¿cómo que Alemania no existe? ahora en rigor Voltaire tenía razón lo que sí va a suceder es que esto va a despertar una reacción y entendamos que es Napoleón el que va a despertar esta reacción porque frente a ¿qué es Alemania? la primera pregunta a veces uno se define por lo que es y a veces uno no tiene muy claro lo que es pero sí tiene claro lo que no es y efectivamente los alemanes van a tener claro que franceses no saben y por lo tanto Herder va a ser el primero un pastor ludrano que va a plantearse ¿qué es Alemania? y va a llamar a la idea de este Volkgeist este espíritu del pueblo hay un algo que constituye el etos alemán y va a crear un movimiento que es el origen del movimiento romántico que se va a llamar y efectivamente esto se va a contagiar más digamos intelectuales van a entrar en este nuevo movimiento que se está redefiniendo y esto es lo que vamos a llamar romanticismo el romanticismo es un movimiento reaccionario que efectivamente va a reaccionar contra la ilustración pero no solamente contra la ilustración sino que va a combinar muchas cosas va a combinar por una parte socialismo que eso también va a ser parte del romanticismo nacionalismo que también van a ser parte del romanticismo por lo tanto ¿qué es ser romántico? es ser muchas cosas y efectivamente dentro de la segunda camada de románticos vamos a tener no nos tienen por qué conocer a Clemens Bretano y a Jim von Armin que ellos van a reclutar a estos sí los van a conocer a dos profesores universitarios de la Universidad de Göttinger de hecho que eran en el fondo los famosos hermanos Grimm los hermanos Grimm no escribieron cuentos de hadas los hermanos Grimm eran folkloristas buscaban lo que era el ethos el folk el pueblo alemán la esencia alemana ¿y qué van a hacer ellos? van a aparte de que su obra magna no son los cuentos para la infancia y el hogar que es por lo que los conocemos los conocemos por Capirrucita Roja pero efectivamente ellos van a escribir el Wortabuch es decir el diccionario etimológico de las palabras alemanas la Deutsche Grammatik es decir la gramática alemana la historia de los altos reyes de Alemania la historia de la mitología teutónica en fin van a estar buscándole estos alemanes y entre las cosas que van a hacer encomendados por Bretano y von Armin va a ser ir a los pueblos más chicos y como digo yo siempre buscar a la vieja más vieja y sentarse a tomar eine Bier o por supuesto y ahí esperar que ella les cuente estas historias populares que han pasado de generación en generación y ellos ¿qué es lo que van a hacer? van a tomar apuntes y van a escribir estas historias pero ellos no escribieron Capirrucita ni Blancanieve Blancanieve y Capirrucita estaban ahí solo que ellos la van a recoger con un fin académico y es más cuando uno toma las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm para niños como diría Tolkien entre 0 y 99 son básicamente cuentos duros ahora sí eran tradición oral que se usaba para educar a todos los niveles porque entendamos que esto de poner a la gente por edad para la enseñanza es algo muy nuevo los colegios no existen no tienen 200 años y antes de eso la gente se educaba a todas las edades todos juntos por lo tanto ese era el fin de los cuentos de alguna manera de hadas y claro los hermanos Grimm van a ser celebrados particularmente el 2012 porque se celebraban en el fondo los 200 años de este volumen pero entendamos que los hermanos Grimm van a estar también en las barricadas de las revoluciones de 1830 que tienen que ver con este movimiento romántico que va a hacer que estallen revoluciones las llamadas revoluciones burguesas en distintas partes y en Alemania en estas barricadas van a estar los dos hermanos Grimm y efectivamente va a aparecer por primera vez la bandera tricolor el concepto de la unión alemana que ya está dando vuelta y de hecho los hermanos Grimm eran más que revoltosos y lo van a terminar expulsando de la universidad de Göttingen ellos van a participar de un movimiento que se llama Göttingen des Dieben y los van a expulsar de la universidad o sea van a tener que irse a otros lugares porque efectivamente eran considerados revoltosos pero va a haber movimiento en distintos países de Europa esta es la maldición del talo porque hoy día ay perdón bueno van a tener alguna vez tuvieron marco lo perdieron también porque efectivamente el euro hizo olvidar todas las historias nacionales en este concepto de la gran Europa pero van a escribir la historia de los altos reyes de Alemania la Deutsche Grammatik que yo ya se los adelanté la mitología teutónica y evidentemente creo que la que me salté era la más importante que era el Bordabuch y también sí los cuentos para la infancia y el hogar que era uno más y claro van a ser celebrados en este bicentenario este movimiento romántico en particular aquí está Caspar Fritis que es un pintor alemán que manifiesta en muchos aspectos lo que es el romanticismo desde su look o sea los románticos van a reaccionar contra los racionalistas se van a sacar las pelucas se van a sacar los sneakers se van a poner pantalones largos es una vanguardia y Caspar Fridrich es más con el chuletón ¿no es cierto? se nota el tiro que quieren romper y Caspar Fridrich va a pintar muchísimos cuadros que son de la tónica romántica pero probablemente este cuadro es el emblema de lo que es el romanticismo es una redefinición en muchos aspectos es de alguna forma este caminante sobre el mar de nubes este hombre que se enfrenta a la inmensidad que le gusta lo desconocido que le gusta la belleza que le gusta lo sublime que está buscando encontrarse también consigo mismo y en esta búsqueda de sigo mismo va a tener como respuesta un movimiento nacionalista que va a empezar a surgir y que dentro de este movimiento va a surgir la imagen de Germania esta es Germania este cuadro es un cuadro de 1848 que lo voy a volver a presentar después de las revoluciones pero efectivamente eso va a ser el resultado aquí vemos otros cuadros que van a aparecer un poco antes de comienzos del siglo XIX que esto es Germania e Italia dos países que no existían la idea del risorgimento italiano también va a venir de este movimiento y ahí está Germania que se está constituyendo como idea y ahí están las dos hermanas Germania y Italia en baja perdonen pero no las pude encontrar en mejor resolución y ahí está la de 1848 que ya es efectivamente el gran emblema estos movimientos nacionalistas van a llevar en que muchos países Alemania incluido surjan estos movimientos los jóvenes entonces van a surgir la joven Italia y la joven Italia va a llevar después al risorgimiento la joven Irlanda que va a llevar a todo el movimiento nacionalista que además se va a combinar con las tradiciones folclóricas y que va a terminar en el Sinn Fein y va a terminar después en la guerra de la independencia propiamente tal y en Alemania la joven alemana va a congregar a un grupo de poetas podríamos decir y intelectuales pero que intelectuales que están redefiniendo Alemania y que además son parte y comulgan con las ideas que están en el ambiente entonces de alguna manera ellos querían mayor participación efectivamente 1815 es el año en que es derrotado Napoleón y ese mismo año es el año del nacimiento del que va a terminar por unificar Alemania Otto von Bismarck Bismarck va a nacer el año en que Napoleón fue derrotado va a nacer en Prusia por lo tanto aquí vemos en el mapa de Alemania Prusia ya era lejos lo más grande pero no tenemos una Alemania unificada y efectivamente este niño que ya era tremendamente se veía un hombre inteligente va a estudiar también en la Universidad de Göttingen donde mismo fueron los hermanos Grimm y después de la Universidad de Göttingen donde va a estudiar Derecho va a ir a la Universidad de Berlín probablemente en la Universidad de Berlín incluso le va a tocar coexistir en el mismo tiempo con Marx o sea de hecho van a estar son digamos contemporáneos y que va a leer Bismarck en este minuto bueno lo que leían todos los jóvenes en ese minuto que es lo que estaba en boga desde ya los románticos y Shakespeare desde los románticos digamos mirar hacia atrás va a ser desde la mirada de los románticos que es una mirada muy distinta van a admirar a Byron sin lugar a duda y evidentemente que lo que está en boga sobre todo en la Universidad de Berlín va a ser el gran profesor admirado por todos los jóvenes alemanes que va a ser Hegel Hegel se va a convertir en el dios podríamos decir en la visión máxima de Marx porque lo que hace Hegel es crear una nueva religión en un mundo que está dejando la religión de lado una religión laica y eso es lo que va a hacer Hegel y va a tener este séquito de alumnos que lo van a seguir que van a ser los jóvenes hegelianos yo no estoy diciendo que Bismarck haya sido joven hegeliano pero efectivamente si va a conocer las ideas las va a tomar las va a mirar y después va a terminar desechándolas que eso también tiene digamos un valor importante pero efectivamente vamos a tener todo este grupo de alumnos que son absolutamente fanáticos de Hegel y de Kant como una nueva religión va a leer además dentro de los jóvenes hegelianos va a salir esta camada que son rechazan la religión establecida y dentro de esto va a surgir Strauss que va a escribir este libro que se llama Das Leben auf Jesu la vida de Jesús un Jesús hombre un Jesús hombre nunca Dios o sea la idea de sacar la religión de sus misterios va a leer a Feuerbach que también estaba en el ambiente y por lo tanto también le va a tocar de hecho conocer y ir a las clases con Bruno Bauer Bruno Bauer va a ser el tutor de tesis de Marx que era considerado llamado el Robert Spier de la teología este es el que le pasa la idea a Marx de que la religión es el opio del pueblo así que ahí está el joven Marx que probablemente se conocieron y vamos a ver cómo estos dos jóvenes van a desarrollar su historia y después vamos a ver que Bismarck va a ir luchando contra las ideas de Marx efectivamente que van a empezar a crecer pero efectivamente Marx en este minuto escribe en los diarios y tenemos en el reino de Prusia todavía son estudiantes él escribe particularmente en la Gaceta Renana y vamos a tener que el gobierno va a incursionar más fuertemente en la censura los gobiernos consideraban que una de las labores importantes que ellos debían hacer era la censura y no solamente el gobierno de Prusia sino que todos los gobiernos entendamos que los roles del gobierno han ido cambiando en la historia hoy día nosotros consideramos que los gobiernos se tienen que preocupar primero de la inflación y la economía y el desempleo y entendamos que eso es algo muy nuevo o sea los gobiernos se preocupaban si pensamos en el siglo XVIII hasta de la vestimenta de las personas había un código de vestimenta y es más cuando nos reímos de los famosos sombreros de tres puntas porque además hay una canción que está en alemán y que está en inglés de este famoso sombrero que mi sombrero tiene tres puntas y tres puntas tiene mi sombrero en fin y si no tuviese tres puntas no sería mi sombrero básicamente pero eso significa que no todas las personas podían usar un sombrero de tres puntas y eso es lo que se ríe Dickens cuando en Oliver Twist que es súper temprano de la década del 30 él parte presentando al señor Mambo que es último 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 con R pero él nos presenta a él y es un hombre respetable usa un sombrero de tres puntas lo que nos está diciendo Dickens es que el mundo ha cambiado hoy día cualquier picante se pone un sombrero de tres puntas pero antes el Estado se preocupaba de que nadie que no le correspondiese usara un sombrero o sea nos reiríamos si el Estado empezara a fiscalizarnos de cómo nos vestimos pero entendemos que así era el mundo entonces la censura era una de las cosas fundamentales de los gobiernos y evidentemente vamos a tener que Bismarck va a ir tomando la postura de defensa de la corona de la nobleza y en particular cuando estallan las revoluciones de 1848 la segunda camada de las revoluciones burguesas va a haber revoluciones en Francia la primera había llevado al rey burgués y la segunda ustedes la vieron la semana pasada que terminó llevando en el fondo estableciendo una república y Luis Napoleón Bonaparte se presenta a las elecciones ¿no es cierto? y finalmente nace el segundo imperio francés en Alemania nuevamente la bandera tricolor estaba en las barricadas solo que ahora en estas barricadas habían otras celebridades también nacionalistas entre ellos Richard Wagner ya Richard Wagner estaba ya convencido del nacionalismo y por lo tanto en Dresden de hecho va a participar y dentro de la digamos en la barricada va a compartir barricada con Bakunin o sea piensen en la mezcla o sea uno va a terminar siendo un anarquista y el otro es un músico compositor de podríamos decir el concepto del arte total o sea no podríamos pensar en tal vez cosas más distintas pero comprendan que el romanticismo congrega a muchas visiones muy diferentes pero la idea era Alemania y estas revoluciones que van a surgir en muchas partes van a causar disturbios los gobiernos van a estar complicados con la revolución del 48 Marx dale con escribir a través en el fondo de la prensa incluso va a haber disturbios en Inglaterra Inglaterra que es el país que no le gustan los disturbios va a haber también este movimiento cartista que va a pedir varios cambios esta es la manifestación cartista que tiene una foto en el fondo que no va a ser tan masiva como los cartistas esperaban que fuese pero pedían cambio el mundo había cambiado ellos querían en el fondo una legislación laboral pedían 8 horas de trabajo 8 horas de descanso y 8 horas de recreation o leisure un nuevo concepto el tiempo libre no era un concepto existente y por lo tanto los gobiernos en Europa veían esta cabeza jacobina es decir los revolucionarios esta serpiente que salía del mar como algo peligroso que había que controlar pero efectivamente parecía ser que el viento soplaba desde Rousseau esta idea socialista esta idea de alguna manera también un poco estatista pero con soberanía popular porque entendamos que no esperaban un estado poco fuerte porque pasábamos de una monarquía fuerte a un estado fuerte solo que ahora como había soberanía popular era del pueblo y para el pueblo y ahí yo me río en serio bueno pero esa es la creencia entonces efectivamente el socialismo va a empezar a soplar y es más vamos a ver que el propio Marx con Engel van a plantear que el socialismo utópico no ha funcionado porque era utópico y la combinación con el afán por lo científico los va a llevar a buscar un socialismo ahora científico que va a cumplir con ciertas etapas y que va a llegar solo a puerto es más ellos parecen haber encontrado las reglas del capitalismo y la evolución del mismo eso es lo que ellos pensaban la revolución iba a llegar sola y evidentemente que aquí nos encontramos con este Bismarck que va a ser contrario va a ser partidario de los Junkers es decir de la nobleza del poder del rey que era podríamos decir remando contra esta corriente que soplaba en general y es más él consideraba que el poder que habían tomado las grandes ciudades no tenía ninguna importancia y que si había que borrarlas del mapa había que borrarlas pero el orden habría que mantenerlo o sea esa era su postura y entendamos que 1848 va a ser una oportunidad para Bismarck por una parte y para Alemania en particular para Prusia específicamente porque efectivamente la idea de Alemania que se venía barajando desde los movimientos de 1830 y de 1848 siempre se pensaba en la gran Alemania Grosset Deutschland y quien podía liderar la unión de la gran Alemania el reino más grande más importante Austria pero efectivamente ya Austria había quedado muy empoderada después de derrotar a Napoleón particularmente porque Metternich había sido quien había organizado de alguna manera la nueva composición de los estados en Europa pero 1848 va a implicar que caiga Metternich y por lo tanto que Austria que había estado muy arriba va a pegarse un bajón importante y obviamente que aquí Bismarck va a empezar ya a planear la idea de la unión de Alemania pero no desde Austria desde Prusia es más en las reuniones de todo lo que era este concepto de uniones de las ligas de alguna manera alemanas que ya se hacían de hecho habían uniones aduaneras que ya se habían logrado los austriacos se sentían superiores y no solo se sentían superiores sino que en las reuniones los austriacos fumaban pero los demás no podían fumar y ahí vamos a ver que después Bismarck cuando sea en el fondo ya diputado se va a sentar en la mesa y va a prender en los puros entonces lo van a mirar con cara de pero como ahora nadie le va a decir nada por lo tanto desde las formas mínimas porque eso no es lo importante que va a hacer él va a empezar a decir a ver si yo lo que quiero es que Austria me mire primero de igual a igual yo quiero la unificación de Alemania pero la quiero desde Prusia no la quiero desde Austria entonces evidentemente que esta idea de la igualdad era una de las metas y obviamente que el objetivo era la unificación de Alemania va a ser electo parlamentario ya va a participar en el fondo activamente en la política va a tomar palco sobre todo en la guerra de Crimea porque él sabía que iba a necesitar alianzas y por lo tanto va a convencer a Prusia de mantenerse distante de la guerra porque sabía que en el fondo él ya tenía un plan vamos a ver que efectivamente un Bismarck que todavía no es canciller va a conocer por ejemplo entre otras cosas a Benjamin Israeli que era el primer ministro inglés y de hecho le va a plantear que él quiere unificar Alemania con guerra y en más dice si yo voy a hacer una guerra contra Austria y en el fondo para lograr el resto de Alemania particularmente para lograr el sur necesitaba una guerra externa necesitaba que hubiese un enemigo común para que los del sur que además eran católicos estuviesen dispuestos a cuadrearse con Prusia y por lo tanto él decía bueno Francia sería el mejor candidato y todos se reían en la mesa y Benjamin Israeli dice cuidado this guy really mean it este señor no está hablando en broma ya entonces ya es la guerra de Crimea estamos en la década del 50 él no quiere tomar postura para no de alguna manera poder jugarse las cartas porque va a necesitar aliados si entra en un conflicto con Francia va a necesitar aliados de hecho va a ir de embajador primero a San Petersburgo así que va a conocer a los rusos perdón a los rusos por dentro y en eso vamos a tener un nuevo kaiser que va a ser Guillermo I que se va a coronar ¿no es cierto? no kaiser todavía no es kaiser se va a coronar como rey perdón de Prusia este nuevo rey de Prusia ya todavía él está afuera perdón luego va a ir a París y desde París va a mirar va a tener amigos importantes dentro del gobierno prusiano le va a servir para conocer a Napoleón III de cerca y ver cuáles eran sus debilidades y por lo tanto sus amigos en particular Ron y Molky que van a ser fundamentales son los que lo mantenían dentro de la política la política prusiana y es más lo van a llamar a él porque consideraban que Bismarck tenía una personalidad particular que era capaz de convencer hasta de lo inconvencible a cualquiera y resulta que el kaiser decide que va a abdicar y Molky manda un telegrama a Bismarck y dice que se venga de inmediato y Bismarck viene se sienta frente al rey y lo convence así que ahí está esta es una caricatura o sea esta es un dibujo de supuestamente el rey rompiendo su abdicación convencido por Bismarck y es más de ahí en adelante el rey lo va a llamar al gobierno y ya Bismarck de hecho va a hacer un discurso que va a hacer un discurso no poco polémico porque dice que Alemania se va a unificar no con palabras sino que con sangre y hierro o sea las ideas de la guerra las dice lo que pasa es que una cosa es pensarlo una cosa es decirlo en un círculo íntimo y otra cosa es decirlo abiertamente y evidentemente esto lo van a llamar al orden el rey lo va a llamar al orden es más le dicen tiene que sacarlo y otra vez Bismarck viene y le habla cuatro palabras y lo convence y el rey dice no, no, sí porque él necesitaba solo un apoyo el del rey y por lo tanto el rey le va a creer y así va a empezar su idea primero va a entrar en guerra con Dinamarca por en el fondo lo que se llama Schleswig-Holstein y efectivamente en esta guerra por Schleswig-Holstein va a ganarle a los daneses y efectivamente va a ser una guerra tremendamente cruenta hay una serie danesa está en iTunes la encontré está en iTunes la encontré se llama 1864 y que cuenta esta guerra y que efectivamente parte cuando eran chiquititos así que voy como en el capítulo 2 para que nos hagamos amigos lo que hacen todas las series que nos hagamos bien amigos de ellos para después mandarlos a la guerra y suframos y eso es lo que va a pasar entonces efectivamente esta guerra va a ganar Prusia además va a participar Austria y se van a dividir la administración de Schleswig-Holstein o sea van a incorporar a digamos la liga alemana y están dividiéndose lo que es Schleswig-Holstein y van a administrar juntos este territorio es más el busca administremos juntos los territorios porque ahora necesito una guerra contra Austria y que mejor que decir que no nos hemos puesto de acuerdo en la administración de los territorios y eso es precisamente lo que va a hacer así que en 1866 va a ir a una guerra contra Austria y que muchos van a considerar que es una guerra fratricida alemanes contra alemanes y por lo tanto va a haber incluso un atentado contra Bismarck que va a salir ileso la pistolita era como de este porte era como de utilería de juguete y evidentemente no tuvo éxito pero se acaba la idea de esta unión alemana y efectivamente Bismarck le va a ganar a Austria y ahora ya no lo va a mirar así de frente sino que ahora va a decir en el mundo alemán manda Prusia y claro faltaba el sur es más Baviera Ludwig segundo de Baviera el rey loco el que construyó Neuschwanstein en verdad no estaba dispuesto a cuadrarse con Bismarck porque además pensaban distinto eran tradiciones distintas y evidentemente era un tema y aquí es donde Bismarck ya tenía planificado esto de antes necesito a Francia y es más conocía a Napoleón III bastante bien él dominaba el parlamento y dominaba se hacía lo que él planteaba lo único que tenía que convencer era al rey y él ya estaba cosiendo podríamos decir lo que iba a hacer Alemania invitando a cada uno de los estados a ser parte forjando la espada que iba a unir a Alemania y es más va a usar un tema había un vacante digamos había una vacante en el trono español y una de las alternativas era que un Hohenzollern fuese el candidato y Napoleón III dice mira cualquier cosa menos un Hohenzollern porque yo no quiero tener alemanes por un lado y alemanes por el otro entonces va a pedir que el rey de Prusia diga que por ningún motivo ahora el rey de Prusia va a decir que en verdad no y cuando le pasan el telegrama a Bismarck para que se lo mande en vez de mandar el telegrama tal cual estaba va a cambiarle unas cosas donde de alguna manera le va a borrar unas partes al telegrama no le cambia las letras sino que le borra un pedazo pero cambia el tono como diciendo en vez de diciendo no se preocupe en verdad no en el fondo le dice no yo no voy a hacer eso o sea termina en el fondo afirmando no me puede exigir a mí nada esa va a ser la tónica del famoso telegrama entonces Bismarck sabía perfectamente que Napoleón III iba a picar y él lo que quería era que Napoleón III picara porque él quería la guerra con Francia pero no quería ser Prusia la que le declarara la guerra a Francia tenía que ser Francia la que le declarara la guerra a Prusia de modo que Prusia solo se estaba defendiendo de una agresión brillante ahí está el famoso telegrama y esto va a estallar la famosa guerra franco-prusiana que ya lo habrán mencionado la semana pasada porque fue el fin de Napoleón III Napoleón III va a cometer errores en vez de avanzar va a establecer campamento los prusianos los van a terminar rodeando y efectivamente en 1870 en Sedán van a morir una cantidad de franceses importantísima además hay otra cosa que hay que decir los alemanes habían perfeccionado una de las cosas que vamos a hablar va a ser de la industria toda la industria armamentista y entre las cosas que habían inventado es que los fusiles se cargaban por atrás los fusiles se cargaban por adelante eso implicaba meter la bala y pasarle el palito entonces ahora se cargaban por atrás y lo hacían así nomás y por lo tanto eran muchísimo más rápidos los prusianos que esto ya lo habían ocupado con Dinamarca y con llevaban dos guerras y por lo tanto el ejército prusiano va a ser importante así que Napoleón III va a ser derrotado como pueden ver con un combo literalmente directo en el ojo y ahí no le va a quedar más que acudir o aceptar podríamos decir la caridad inglesa los ingleses aquí llegan las enfermeras un poco que venían desde la época esta es una caricatura que vienen de la época de Florence Nightingale en la guerra de Crimea y finalmente va a vivir en el exilio en Inglaterra y en Versalles en el salón de los espejos de Versalles se va a formar el segundo imperio alemán va a haber toda una problemática por el nombre porque efectivamente los reinos del sur en particular Baviera se van a cuadrar con Prusia contra Napoleón y por lo tanto van a participar juntos y luego van a aceptar de que se unifique Alemania con emperador de los alemanes pero Guillermo no quería ser el emperador de los alemanes él quería ser el emperador de Alemania que uno podría decir es semántica pero no es semántica la cosa es que hasta el último minuto van a discutir y finalmente lo van a coronar emperador y no van a decir de qué y por lo tanto no hubo fiasco y hubo coronación ahí está el momento que dice es más Bismarck que estaba temblando porque le ha dicho yo no voy a ser emperador de los alemanes yo quiero ser emperador de Alemania entonces finalmente va a ser Kaiser punto imagínese usted lo que quiera y evidentemente se forma el gran imperio alemán segundo imperio porque el primero había sido el sacro imperio romano germánico así que se va a poner la corona imperial y efectivamente en el parlamento aquí pueden ver Germania el cuadro de 1848 va a ser la inspiración para esta nueva Alemania ahora ¿quién estaba arriba de la corona llevando todos los hilos? Otto von Bismarck obviamente y Bismarck era visto como el que llevaba la orquesta los tenía todos con bozal como pueden ver así que había una gran censura perdón evidentemente es más miren el parlamento eran todos él él era el timón y aquí pueden ver todos los roles de Bismarck Bismarck en los distintos roles y las distintas chaquetas si hay que decir que el segundo imperio alemán una vez que ya se unifica va a entrar muy fuertemente en toda la industrialización y efectivamente Alemania que había retrasado su industrialización principalmente porque no tenía una unión política ahora va a ponerle acelerador con todo y efectivamente va a superar en ferrocarriles a Inglaterra y vemos que la producción empieza a figurar por los palos pobre vos si miramos aquí en 1870 el Reino Unido producía más que Alemania y producía más que Estados Unidos pero para 1913 Alemania produce más que el Reino Unido y Estados Unidos produce más que el Reino Unido y Alemania junto un poco para que entendamos que también Estados Unidos va a poner el acelerador en la industrialización cinco años antes digamos seis años antes en 1865 cuando termina la guerra de secesión que es el paréntesis de la historia americana y de ahí en adelante va a entrar con todo ya la industria más bien todo lo que es el ejército alemán y la industria parlamentista había mostrado que no solo era buena y que ganaba guerra es decir tres guerras bastante seguidas que habían culminado en esta unificación los ferrocarriles va a ser algo que le va a interesar y por lo tanto van a ampliar fuertemente las líneas férreas por toda Alemania la industria armamentista en particular aquí está la industria Krupp que va a ser muy importante de aquí en adelante la industria siderúrgica van a entrar muy fuerte en todo lo que es la segunda fase de la revolución industrial así que lo que ves en el fondo también lo que es la industria automotriz los autos van a ser inventados en Alemania masificados en Estados Unidos pero si esta es la fábrica de Opel y Daimler y Benz habían sido los primeros en inventar los motores a combustión la industria química Bayern y no solo Bayern eso nosotros pensamos en las farmacias empiezan a ponerle nombre a los en el fondo laboratorio y se les van a venir que o son alemanes o son suizos ya pero efectivamente es suena alemán de todas maneras y Bayern aquí vemos que está promocionando sus dos productos aspirina y heroína heroína es una marca de un opiáceo pero efectivamente es una marca de uno iba a la farmacia y se compraba me duele la cabeza le dan aspirina es que me duele mucho lleves heroína eso le va a ser bien probablemente hacía pasar el dolor de cabeza la industria eléctrica Osram ya Siemens es más van a iniciar en este este es el Werner von Siemens que de hecho va a crear la industria Osram entonces efectivamente va a entrar muy fuerte en la electricidad pensemos también en todo tipo de industria y vamos a ver que al comienzo cuando comienza la industria alemana los productos alemanes eran vistos y piensen ustedes en los 80 cuando uno tomaba algo y me decía made in China esta cuestión es china mala hoy día todo es chino entonces ya no decimos eso ahora miramos y decimos está bien bueno esto hoy día los chinos están haciendo cosas buenas incluso lo más increíble están haciendo cosas hasta lindas que uno dice bueno serán buenas pero son feas no ya no y entendamos que eso tiene que ver y es muy similar a lo que pasó en Alemania los productos alemanes eran considerados por el mercado europeo como malos hoy día nosotros decimos made in Germany o sea este sí que es bueno tenemos en la cabeza absolutamente que si alemán es bueno bueno y eso tiene que ver con que el segundo Reich en particular el gobierno perdón de Bismarck se va a preocupar en particular de crear una educación al servicio de la industria y por lo tanto una educación técnica para generar a las personas digamos que se necesitan para mejorar la industria y así como los pianos alemanes van a partir malos van a terminar robándose el mercado primero por precio porque efectivamente primero eran más baratos pero segundo por calidad a tal punto que uno dice ¿cuáles son los mejores pianos? Steinway y son alemanes entonces efectivamente la revolución industrial en esta segunda fase en el segundo Reich va a dejar a nadie digamos tranquilo menos a Inglaterra Inglaterra había estado en el fondo como primer plano siempre y por lo tanto había sido la más linda en toda la primera mitad del siglo XIX todos habían querido bailar con ella pero ahora le habían salido dos competidores fieros y eso va a hacer que Inglaterra para no mostrar que es menos va a concentrarse y ese va a ser un capítulo que van a ver después conmigo en su imperio obviamente que si muestra el imperio aunque está más débil se ve poderosa el león tenía que roncar fuerte por lo tanto este es el mapa del imperialismo en 1897 este Empire of the Seas donde Britain se quiere tomar todo efectivamente y claro Alemania se había unificado tarde y Bismarck estaba mirando y dice bueno y donde está mi pedazo porque la verdad es que el mundo se lo habían repartido básicamente entre Inglaterra y Francia y se lo habían repartido antes por lo tanto Alemania va a estar ahí como jugando podríamos decir al ataque y las cartas que le habían tocado eran poquito el saco alemán está bastante más flaquito que el británico que es un guatón gordo como pueden ver y que efectivamente en este juego del imperialismo no era fácil pero él estaba dispuesto él no era muy partidario del imperialismo pero si el imperialismo era popular y como él era un político hábil si quería buscar algunas colonias para saciar esa idea esta caricatura que lo visten como del turista el turista que estaba dispuesto de alguna manera a tomar lo que fuese y esto es lo que consigue Alemania algo pero bastante poco y entendamos que bastante poco en relación a la producción industrial y este va a ser un problema que va a terminar de alguna manera o que va a llevar al mundo sin duda a la primera guerra mundial ahora Bismarck tiene un solo personaje a quien complacer que es el Kaiser pero además tiene otras preocupaciones él quiere generar una cultura alemana va a chocar fuertemente con la iglesia católica a través del famoso Kulturkampf que finalmente va a tener una digamos una impopularidad de parte de sectores católicos y va a tener que abandonar el proyecto que él pretendía plantear el otro gran problema que Bismarck va a tener va a ser luchar contra los socialismos que habían empezado a crecer y que estaban en el ambiente y que estaban también en Alemania y por lo tanto va a terminar pasando una ley antisocialista donde va a prohibir todo lo socialista y tiene claro que la revolución industrial ha dejado a la gente en una situación en que los socialismos pueden crecer porque prometen muchas cosas y por lo tanto Bismarck va a decir bueno entre que los socialismos lleguen y se tomen el poder y le entreguen las cosas a la gente más vale que nosotros se las entreguemos antes y Bismarck va a inventar el primer estado de bienestar de la historia va a crear el primer seguro social va a ser el primero en que va a crear en el fondo seguro y de alguna manera pensiones un sistema de pensiones que ningún gobierno tenía algo así y Bismarck lo va a inventar y por lo tanto este su idea era que lo mejor se lo damos nosotros antes que la gente se lo quiera tomar y entre tanto va a prohibir toda la literatura socialista va a poner policía para prohibir que se junten no había libertad de asociación no había libertad de los sindicatos tampoco pero por lo tanto a pesar de que les quitaba les entregaba un montón de cosas y podríamos decir que la gente y los digamos hasta los trabajadores de los sindicatos estaban contentos porque nunca les habían entregado tantas cosas así que efectivamente esto ahí está la policía ¿no es cierto? entrando para reprimir pero el socialismo era lo que imperaba en Europa es más este es Walter Crane que es uno de los ilustradores británicos importantes de la liga socialista la liga socialista británica es lejos la más estética dentro de sus líderes estaba William Morris Walter Crane y hacían los afiches para todas partes y aquí vemos que Walter Crane hace el afiche para los alemanes un Deutsch o sea esto es un movimiento que además se considera ya en el fondo internacional de hecho Walter Crane va a hacer los afiches del movimiento de Chicago también o sea no solamente para los ingleses sino que también para los alemanes así que los socialdemócratas van a crecer ahí ven la gráfica también de Walter Crane y obviamente Bismarck va a tratar de mantener esto lo más posible pero su tribuna era el rey el rey era el único que tenía que estar contento al leer a lo mismo tomar la medida que fuese en tanto el rey estuviese conforme y así va a ser pero cuando el rey se muere Bismarck va a tener problemas ya entonces aquí está la muerte del rey y no solo se muere el rey sino que se mueren sus amigos se mueren un molque ya que eran los que lo habían apoyado y por lo tanto queda solo es más el kaiser antes de morir sabía que su hijo que lo iba a heredar que era Friedrich Wilhelm que estaba casado con la hija mayor de la reina Victoria con Victoria estaba enfermo y por lo tanto él sabía que iba a gobernar poco tiempo digamos el abuelo el padre digamos el kaiser que recién moría antes de dejarle a su hijo sabía que su hijo iba a durar poco y que por lo tanto iba a gobernar su nieto el hijo mayor de en el fondo Friedrich Wilhelm con Victoria que era en el fondo Guillermo II y le pide a Bismarck apóyalo ayúdalo él es un joven impetuoso efectivamente el abuelo sabía y se dice que la gente sabe más por viejo que por diablo y efectivamente va a durar poco tiempo un par de meses nomás el padre tenía un cáncer y finalmente va a terminar asumiendo el hijo el hijo que se va a coronar como kaiser que no va a sacar inmediatamente a Bismarck del camino pero que sí era un joven impetuoso probablemente poco inteligente con problemas afectivos serios porque tenía problemas serios desde pequeño era considerado insoportable en general en la familia porque además era un obsesionado porque él había tenido él había nacido con un problema en una mano principalmente no había tenido ningún problema él como guagua sino que en el parto quedó en una mala posición y el doctor tuvo que romperle unos tendones que hizo que una mano nunca se desarrollase y por lo tanto era considerado creepy para la digamos para victoria y para que el royal prince fuese creepy era un tema y por lo tanto desde muy chiquitito lo sometieron a unos tratamientos satánicos porque por culpa del bracito se le empezó a mover la cabeza para un lado entonces le ponían en el fondo unos arnés y que se los iban apretando pero además ella los sometió a unos tratamientos de galvanismo que era con electricidad para que el niño en el fondo le despertara el tendón las cosas más terribles y en más ella le escribía porque la reina Victoria están todas esas cartas entre Vicky y la reina Victoria que adoraba al niño y que le tenía pena además era su nieto mayor lo defendía y le decía que importa no pasa nada que no tenga un brazo que funcione pero para digamos para Victoria esto era un tema y de hecho esto va a generar una personalidad bastante curiosa en el Kaiser posteriormente pero además una animadversión en particular con su mamá que es bastante lógico o sea era raro y por lo mismo debido a que tuvo que aprender a hacer muchas cosas tuvo que aprender a disparar con una mano porque no tenía la otra la otra no funcionaba de hecho siempre sale con la mano como media escondidita porque la mano era más chica además no creció y no podía disparar disparaba con una mano pero aprendió a cabalgar con una mano y por lo tanto él finalmente tenía como esta fan de competir y de superar a todo entonces efectivamente aquí el Kaiser está con Bismarck Kaiser joven Bismarck se siente que lo puede lo puede guiar y orientar pero el Kaiser de alguna manera no quería sacar a Bismarck de inmediato pero no tenía pensado incluir a Bismarck Bismarck se va a empezar a dar cuenta que el Kaiser de alguna manera está tomando otro camino ahí mirando como en la ventana coqueteando con Europa de alguna manera porque Bismarck había mantenido una política de alianzas ¿se acuerdan que yo les dije que no había querido participar en la guerra de Crimea porque necesitaba alianzas y cuando gana la guerra franco-prusiana Bismarck hace alianzas en particular con Rusia y con Inglaterra ¿por qué? porque él estaba seguro que si tenía las alianzas Francia no iba a querer envalentonarse y no iba a querer vengarse de lo que había sido la guerra franco-prusiana pero el Kaiser quería más colonia por lo tanto va a empezar a perfilar esta idea de Weltpolitik de la política del mundo porque en el fondo tenía que poder quitarla a cualquiera si tenía alianzas a eso no les podía quitar por lo tanto esta idea era algo que a Bismarck le va a complicar además el socialismo habían las leyes socialistas las va a sacar y por lo tanto el socialismo va a empezar a crecer y a manifestarse nuevamente Ferdinand Lassalle va a ser uno de los personajes importantes en el socialismo alemán posterior a Marx y por lo tanto va a tratar de crear de alguna manera de más todavía Marx está vivo va a tratar de crear cómo llevar el marxismo al poder y de hecho vamos a ver que Marx va a terminar contestándole a Lassalle porque ellos van a plantear un programa que se llama el programa Gotha que de hecho Marx va a alcanzar a escribir digamos contra este programa Gotha porque uno no lo consideraba que era lo suficiente pero es más piensen ustedes que cuando Marx se muere en su funeral va a estar por supuesto Friedrich Engels por supuesto sus dos hijas su señora ya se había muerto pero además va a haber dos personas más uno que era el marido de la hija y el otro que va a ser Wilhelm Liebnex que es el comunista del partido digamos lo llamado que se van a llamar después la Spartacus Bund en Alemania así que con Wilhelm Liebnex con la digamos con la va a empezar a crecer el comunismo básicamente el socialismo ya más científico que eso va a ser la tónica de lo que va a empezar a suceder es más desde Polonia va a llegar la famosa una niña primero que se va a instalar en Alemania que va a ser Rosa Luxemburgo que va a ser la gran ideóloga del comunismo alemán y por lo tanto dice quien no se mueve no siente sus cadenas recuerden que el manifiesto comunista decía que no tienen nada que perder excepto sus cadenas por lo tanto la idea de la cadena la va a tomar de ahí y obviamente que ella va a ser una ideóloga que va a empezar a producir todo un material intelectual para la generación siguiente ella va a trabajar con el hijo de en el fondo de Wilhelm Lipnitz que va a ser Karl Lipnitz ella va a ser agitadora entendamos que efectivamente dentro de los socialismos las mujeres tenían un rol y esto va a entrar fuerte en Alemania aquí está Karl Lipnitz que es el hijo de Wilhelm Lipnitz entonces efectivamente el socialismo la idea de Marx en el fondo Lasalle eran parte de este nuevo mundo y claro que va a hacer el Kaiser va a sacar las leyes antisocialistas lo que les va a permitir empezar a inflarse en sus anchas Bismarck mirando esto no muy contento evidentemente ahí vemos que finalmente no le va a quedar otra a Bismarck que irse es más va a ser lo va a presionar para que se vaya lo echó pero tenía que dejar que se fuese solo y eso es lo que va a hacer me voy a tener que poner acá me está ahí está bueno a ver si me hace caso bueno efectivamente finalmente Bismarck bueno se va a retirar ahí está me faltó se adelantó todo bueno tal y cual así como Bismarck le había puesto el pie encima a los socialdemócratas finalmente los socialdemócratas terminaron votando a Bismarck no sé si no hace caso así que me voy a poner acá bueno Bismarck finalmente va a morir y la muerte de Bismarck va a implicar un nuevo cambio ya aquí vemos el funeral de Bismarck que efectivamente parte de Alemania moría y el Kaiser ahora sí efectivamente podía inflarse a sus anchas entendamos que el Kaiser va a gobernar solo sin Bismarck pero Bismarck era una figura política que además recibía gente en su casa o sea no era para nada indiferente pero ahora el Kaiser va a poder gobernar a sus anchas y va a poder gobernar solo es más este Kaiser como yo les decía nieto de la reina Victoria ahí están las primeras fotos y era el favorito de su abuela a él le encantaba ir a Inglaterra y él se decía que era muy cercano a Inglaterra ahí lo ven siempre con la mano en el fondo ocultando su problema que tenía en la mano la reina Victoria lo protegía consideraba que su madre le exigía demasiado y por lo tanto él va a ser muy cercano a la abuela muy cercano a la abuela o sea mientras la abuela vivió él se temperó porque él sabía que una de las cosas que iba a tener que competir era con Inglaterra y por lo tanto mientras la reina Victoria vivió él no va a hacer nada en contra de la abuela pero aquí vemos a el kaiser ahí vemos a Bertie que va a ser en el fondo es el hijo de acá está Bertie el hijo de la reina Victoria que después va a ser el próximo rey de Inglaterra a la muerte de Victoria aquí lo vemos con su otro primo que además eran primos por los dos lados o sea él era casado con Alexandra que era también hija en el fondo nieta de la reina Victoria así que Nikki era primo también de Willy y es más aquí los vemos con los trajes de armada porque una de las cosas que el kaiser va a admirar de Inglaterra es precisamente la armada considerada que eso es lo que le faltaba a Alemania y es más va a empezar a competir en estas carreras de yate con en particular con Bertie de hecho aquí lo vemos con Bertie Bertie es más después va a decir porque Bertie lo encontraba un insoportable y Bertie va a decir de hecho a mí me gustaba navegar pero con este infeliz que viene todos los años y trae un bote mejor que el mío y que lo único que quiere es ganarme ya no me gusta o sea era competitivo y efectivamente eso va a ser que aquí tenemos a Nikki y a Georgie que eran todos primos va a ser el siguiente rey también de Inglaterra efectivamente era Wilhelm era un caso es más hay un montón de cartas entre los primos hay un libro que se llama Los Tres Emperadores donde se escriben cartas particularmente entre Georgie y Nicolás y es más Georgie le dice querido Nikki y le dice vino Wilhelm no sé cómo pudiste soportarlo tuviste que conversar con él o sea no lo querían pero no solo no lo querían además aquí Georgie le dice a Nikki le dice tú sabes cuánto te quiero y que siempre podrás contar conmigo yo siempre digo y cuando lo necesitó en el año 17 18 no le dieron asilo bueno en fin son cosas que pasan en la familia y ahí vemos que efectivamente está mirando a la armada jugando en el fondo a los botecitos aprendiendo de la armada inglesa pero mientras estaba la abuela él estaba ahí va a tener su familia ahí tienen él con su familia y va a reforzar particularmente el ejército es más va a preocuparse de que el ejército crezca él estaba pensando sí en el fondo en expandirse acuérdense que su concepto era la Weltpolitik es más se va a tratar de perfilar como si bien Bismarck logró la unión yo voy a terminar de forjar una Alemania en el lugar que merece dentro de Europa y efectivamente lo que él quería era el mundo y es más esta era su gran obsesión estas son caricaturas que mostraban al Kaiser como un obsesionado de querer tener una posición distinta en el mundo un poco aquí casi como ignorante donde están los lugares estas son ilustraciones británicas es más aquí vemos que lo que él quería era transformar a Alemania de una potencia continental en una potencia marítima y se va a esforzar en construir una armada increíble y no solo una armada y submarino que van a ser su nuevo gran invento sino también va a ser el cielo a través del apoyo que le va a dar al varón von Zeppelin para desarrollar lo que va a ser posteriormente una Luftwaffe entonces efectivamente va a intentar golpear donde puede esto antes de la guerra aquí en Agadir de hecho va a tratar de tomar parte de las colonias primero francesas porque Francia no era su aliado digamos ya había roto ya la política de alianzas pero pensaba que Francia era más fácil si le había sido fácil a Bismarck me iba a ser fácil a mí también decía él va a intentar tomar Marruecos va a llegar dos veces a Marruecos y una vez que llega a Marruecos encuentra en emergencia que llega el Kaiser y él dice es que vengo de turismo pero esto causaba problemas internacionales no menores y todos estaban sintiendo que de algún modo aunque se sentaran al otro lado el Kaiser estaba tomando cada vez más peso y estaba siendo cada vez más peligroso y así va a ser que en el fondo en 1914 cuando el heredero al trono del imperio austrohúngaro que es en el fondo Franz Ferdinand visita Sarajevo y es asesinado ese asesinato va a hacer que el Kaiser vea esto como una oportunidad que se acerque a Franz Josef rápidamente y que le diga declarele la guerra serbia yo lo apoyo las enemistades y las alianzas que ya se habían en el fondo establecido antes van a cumplirse y el mundo va a ir a la guerra y es más él va a hacer este comunicado y va a firmar Wilhelm es decir él firma Guillermo como diciendo tu amigo es decir esta guerra es justa esta guerra no la hemos buscado nosotros Alemania va a declarar la guerra y se van a cumplir las alianzas entonces efectivamente le va a declarar la guerra a Serbia Serbia tenía alianza con Rusia le va a declarar la guerra a Rusia Rusia tenía alianza con Francia le va a declarar la guerra a Francia y va a tener que invadir de hecho Bélgica y ahí va a ser finalmente donde Inglaterra va a terminar entrando a la guerra muchos historiadores hoy día han planteado que el grave error de la primera guerra mundial fue que Inglaterra entró a la guerra no solamente lo dice Neil Ferguson sino que hay varios que plantean exactamente la misma tesis y dicen que si Inglaterra no hubiese entrado a la guerra la guerra habría sido verdaderamente corta tenía razón el Kaiser que podría haber estado de vuelta antes de Navidad habría quedado una Europa unida bajo las reglas de Alemania pero no Inglaterra entró en la guerra que va a haber primera guerra mundial y que efectivamente la guerra va a ser un horror es más la prensa británica va a mostrar al Kaiser sobre todo después de los ataques a Bélgica además va a aparecer por primera vez en los ataques aéreos como un sanguinario bañado en sangre y efectivamente aquí los franceses le van a mostrar que tienen un pacto con el demonio y efectivamente que no va a quedarse tranquilo hasta que se coma toda Europa hasta que finalmente va a tener que ser el tío Sam el que va a entrar tarde en el último minuto de la guerra porque la guerra va a ser un horror se va a estancar en las trincheras y finalmente la intervención americana va a ser que el Kaiser tenga que abdicar y al momento en que el Kaiser abdica se declara el fin de la guerra Versalles Versalles se va a reunir para firmar la paz van a hacer firmar a los alemanes en un vagón de tren en el fondo la rendición final y en el salón de los espejos de Versalles donde mismo se había proclamado el segundo Reich van a acordar la paz pero en ese salón no va a haber ningún alemán no se va a acordar la paz se va a imponer la paz se van a terminar los imperios y se van a crear nuevos países con ninguna idea de nada porque van a encontrar que quedan muy pequeños y por lo tanto todo este grupo de pueblos que quedan aquí en los Balcanes como les ponemos juntémoslos con scotch llamémoslo Yugoslavia y esto los checos checoslovaquias van a empezar a inventar países eso es lo que hacen aquí que es una cosa lo más absurda pero además el objetivo era castigar a Alemania era humillar a Alemania sobre todo los franceses tenían sangre en el ojo de la guerra franco-crusiana y querían que el castigo a Alemania fuese absolutamente ejemplificador bajarles el moño miren todo lo que nos han hecho por lo tanto iban a ser los culpables de toda la guerra iban a tener que pagar todas las reparaciones de la guerra y efectivamente era una pastilla que nadie se podía tragar pero se la iban a obligar a hacer tragar se va a terminar en el fondo en el digamos en el imperio y se va a establecer lo que se va a denominar como la república de Weimar durante la guerra se va a producir la revolución rusa y ahí es donde Georgie no ayudó a Niki y efectivamente esta revolución rusa esto que los bolcheviques tomasen el poder y que implantaran en un país digamos las ideas de Marx va a llevar a que se despierte sobre todo después de la guerra los movimientos digamos comunistas en todas partes particularmente en Alemania una Alemania destruida la liga Espartacus va a entrar con muchas fuerzas y no solamente el Comunistische Partei Deutschland ahora dentro de la república de Weimar va a empezar a tener en el fondo un protagonismo importante y es más van a querer ellos plantear sobre todo frente a las imposiciones del tratado de Versalles los comunistas van a hablar de liberar Alemania y de pasar a llevar el tratado de Versalles que es Versalles de alguna manera lo que nos tiene de este modo o sea hay que terminar con toda esta gente que se ha puesto de acuerdo a través del periódico que se llamaba del Rote Pane van a de alguna manera a esparcir todas las ideas y de hecho el año 19 después de la guerra va a haber un movimiento espartaquista que va a tratar de tomarse el poder en Berlín entonces este movimiento se va a tomar las calles de digamos de la ciudad de Berlín y efectivamente aquí vemos que lo que pedían eran pan ¿no cierto? y también trabajo y aquí están los espartaquistas que además se van a tomar las calles se van a pelear y va digamos el Kaiser va a sacar el ejército que finalmente va a aplacar esta rebelión y esta rebelión que podría haber sido el octubre alemán que probablemente era lo que más quería Lenin porque Marx no había escrito para aplicar su teoría en una sociedad agraria sino que en una sociedad industrial y haberse tomado Alemania el verdadero Oktober como dice Eisenstein ¿no cierto? esto habría sido fabuloso pero esto va a terminar con sus líderes muertos entre ellos Rosa Luxemburgo y Karl Limnex van a ser muertos estaban en un hotel y de hecho la manifestación ahí está el funeral de Rosa Luxemburgo y efectivamente se va a convertir en la mártir de la causa y no va a terminar con los movimientos espartaquistas que van a seguir peleando pero efectivamente va a surgir una liga anticomunista que planteaba que los espartaquistas eran un daño y por lo tanto cualquiera que se presentase como una alternativa a los comunistas era bienvenido entendamos que el terror comunista no era solamente en Alemania contra Versailles Alemania tenía un grave problema la república de Weimar va a ser un desastre porque económicamente va a ser un desastre va a tener una inflación que va a ser la inflación más grande que ha existido en la historia el año 23 el marco va a subir a un nivel que cualquier rico era pobre y cualquier pobre era miserable se va a perder el valor del dinero lo que antes uno compraba con un poco ahora uno tenía que llevar una carretilla llena de cosas para comprar cualquier cosa es más me encanta aquí este libro que se llama en el fondo la caída del dinero o cuando muere el dinero la muerte del dinero implica un drama social para muchos es más ¿para qué sirven los billetes? bueno para hacer volantines probablemente o para cualquier cosa esta es la inflación del año 23 insostenible para nadie porque entendamos que este es un billete de 100 billionen mark para comprar ¿qué? nada es decir él era rico el año 14 y ahora es un miserable para que se hagan una idea esto es lo más gráfico encontrado el año 14 uno se compraba con 10 un par de zapatos el año 22 con 1400 pero el año 23 póngale la cantidad de 0 o sea es decir es imposible absolutamente imposible y aquí vemos que los ingleses se ríen de la unificación alemana de 1871 y de los tratados de paz de 1919 y culpaban de esto a los tratados de paz en gran medida Versalles tenía alguna culpa pero no era solo Versalles particularmente el problema había sido que durante la guerra los alemanes emitieron bonos de guerra propios y las finanzas colapsaron antes que se perdiese la guerra entonces es un problema financiero que se adelanta y que produce esta inflación y eso va a ser lo que le va a dar camino a Hitler obvio entonces el comunistische Partage Deutschland prometía liberar a Alemania de los traidores de Versalles les prometía de alguna manera darles pan y darles las industrias es decir darles pan a una gente que está muerta de hambre es más vemos que los comunistas prometen miren lo que prometen Brot und Freiheit libertad y pan esa es la promesa comunista y entendamos que los comunistas después de la guerra no solo van a remeter en Alemania sino que van a remeter también en Italia fuertemente Gramsci va a ser el periodo en que de alguna manera los partisanos van a tratar de tomarse Italia el año 19 al año 20 se conoce como el bien horroso los dos años rojos y frente a eso va a reaccionar un movimiento socialista pero nacionalista que va a ser el partido fascista creado de hecho digamos en el año 19 para el año 23 se va a haber tomado el poder el concepto de las camisas negras que van a ser la marcha sobre Roma pero no solo Italia no solo Alemania en Hungría Belakun también se va a tomar el poder comunista o sea los comunistas van a ascender en Hungría el mismo año el año 19 y aquí vemos toda la propaganda de Belakun como aquel que produce el cambio que tiñe el parlamento de Pest de Rojo y efectivamente no solo eso los comunistas van a arremeter incluso incluso en Inglaterra comunistas en Inglaterra tal y cual comunistas en Inglaterra comunistas en Estados Unidos fuertemente después de la guerra el comunismo va a tener una oleada de arremetía muy grande y aquí vemos que el tío Sam quiere repeler a todos estos comunistas van a haber huelgas a la orden del día en todas las ciudades importantes de Estados Unidos en particular Chicago va a ser una de las ciudades más complicadas Detroit también no solamente Estados Unidos vámonos a Latinoamérica y efectivamente el comunismo va a entrar tremendamente fuerte sobre todo en México ya la revolución mexicana había tenido un corte comunista y vemos marchando al propio Diego Rivera en primera plana Detroit que tiene de alguna manera estas huelgas van a querer reconciliar a través del arte y van a contratar a nada más y nada menos que Diego Rivera y Diego Rivera va a pintar estos murales efectivamente estos murales que aquí vemos este detalle con Lenin en el mural o sea ustedes comprenderán que eso no es lo que quería la fábrica automotriz de Detroit y es en este contexto que también en Alemania va a surgir el partido de los obreros alemanes Deutschlandarbeit Partei que no va a ser creado por Hitler Hitler había peleado en la primera guerra mundial y había llegado a Alemania era un austriaco y que efectivamente después de la guerra lo van a mantener en el ejército y le va a tocar fiscalizar a este grupo que había sido formado por Ernst Röhm que le había copiado a Mussolini dándoles un uniforme a los llamados Sturmaltabteilung los S.A. y efectivamente los Sturmaltabteilung tenían la pega de cualquier matón le servía de salir a pegarle a los comunistas lo mismo que había hecho Mussolini con los en el fondo con los camisas negras con los Fasci di combatimento el concepto combatimento era un concepto que estaba en el ambiente entonces a este grupo le va a tocar fiscalizar a Hitler al poco tiempo de observarlos va a pedir la palabra y después va a ingresar al partido así que este es el acta de ingreso de Hitler al partido es más el año 23 él va a creer que pueden ahora ya estamos más maduros y se nos podemos tomar el poder de la ciudad de München donde a él le había tocado ir y va a reclutar al general Lütendorf que era uno de los líderes de la primera guerra mundial y este Putsch de la cervecería va a terminar mal así que va a terminar preso en su prisión va a dictar su libro en el fondo a Hess y va a escribir comillas lo va a dictar en realidad su Mein Kampf mi lucha y aquí él va a proponer varias cosas y de aquí él quiere la unión de los pueblos de la alemana o sea volver a la unión pero no solamente quiere unir a Alemania no solamente quiere recuperar el segundo Reich sino que quiere incorporar a Austria también porque Austria no fue incorporada la primera vez y además va a considerar la idea de que este pueblo necesita más espacio necesita un Lebensraum que está más allá que está en el fondo en las llanuras rusas no habla en Mein Kampf ni de los judíos ni nada es más si habla de los comunistas básicamente no Mein Kampf básicamente es la idea política va a estar preso en pocos meses de hecho y va a salir libre y a través del Volkivscher Beobachter que es el observador del pueblo va a digamos diseminar estas ideas y aquí vemos que se va a vestir otra vez y por eso partí con el nacionalismo se va a vestir de nacionalismo y por lo tanto vamos a tener a Federico el Grande de Prusia como el que lo lleva de alguna forma a cuesta y por otra parte el que se va a vestir detrás de Bismarck o sea es Federico el Grande de Prusia Bismarck y yo es más yo creo que Bismarck se revolcaba en su tumba porque Bismarck consideraba que los que tenían que gobernar eran los Junkers eran los nobles es más el general von Hindenburg cuando le quieren presentar a Hitler no lo quería recibir porque lo encontraba último de picante es más Bismarck se había estado revolcando en la tumba no había podido creer que un austriaco hijo de un funcionario de aduana ¿quién es? ¿de dónde viene? no el último lo había encontrado pero efectivamente Goebbels va a usar el nacionalismo lo va a vestir al lado de Bismarck lo va a convertir en de alguna manera un nuevo héroe prusiano y la suástica a su vez la que va a liberar Alemania porque vamos a ver que el discurso que va a dar Hitler va a ser muy similar al de los apartaquistas por lo tanto Federico el Grande Ott von Bismarck y ahora Adolf Hitler en la misma línea es más para agregar en ese minuto en la República de Weimar el canciller va a ser el general von Hindenburg así que aquí tenemos a Federico el Grande Otto von Bismarck el general von Hindenburg y Herr Hitler efectivamente todo en la misma saco es más es el espíritu prusiano es el espíritu del segundo Reich que ahora entra con la suástica esto va a ser genial es más vamos a ver que ya cuando se forma el tercer Reich una de las cosas que va a hacer va a ser hacer película de la vida de Federico el Grande en el fondo Der große König y ahí vemos que es Goebbels el que está detrás pero el mundo también la reacción antisocialista era importante en todas partes aquí vemos que efectivamente Inglaterra va a poner todos los faros digamos con las luces altas para evitar que el socialismo entre fuerte y efectivamente se veía como lo peor que podía existir al bolchevismo el bolchevismo era lejos lo peor se veía como esta idea de obreros del mundo unidos es decir desde la Unión Soviética los comunistas querían apoderarse de otros países para ser de alguna forma comandados desde la Unión Soviética ya se había formado la Internacional Comunista y por lo tanto desde la Unión Soviética se quería ganar o enrojecer podríamos decir al mundo este pulpo que estiraba los brazos sobre Europa era algo peligroso el bolchevismo incluso era temido hasta en Estados Unidos y obviamente que en Alemania el bolchevismo era lo más peligroso era visto por todas partes y frente a esto se van a levantar los nazis como una alternativa en fondo el pueblo que promete miren lo que promete Hitler lo mismo que prometían los espartaquistas Arbeit Freiheit un brot trabajo libertad y pan más producción prometen los nazis y contra los bolcheviques digamos los bolcheviques prometen liberar a Alemania de sus cadenas volver a dar trabajo a los trabajadores liberar al águila que es Alemania para que vaya a su sol que ahora es la swastika prometen trabajo libertad y pan esa es la promesa y si no van con nosotros van a venir los bolcheviques y esto va a hacer que muchos industriales sí apoyen a Hitler efectivamente es más van a ir contra el tratado de Versailles Danzig es alemán Danzig es el corredor que le habían dado Polonia para salir al mar y Franz von Papen del partido agrario conservador va a creer que Hitler es la única alternativa y le va a pedir a Hindenburg que lo reciba y esa es la razón por la que la campaña de los nazis de la última elección va a ir con Hindenburg por detrás este es el elegido por Hindenburg Hindenburg apoya a Hitler entienden que Hitler además era austriaco o sea esto era es más denme cuatro años y voy a cambiar el mundo miren como se ríen los ingleses de estos como augures los dos augures ahí ¿no cierto? de el imperio y efectivamente el año 33 Hitler va a asumir aquí como una ovejita detrás del general von Hindenburg porque le tenía un respeto total y absoluto Hindenburg era una celebridad y efectivamente si Hindenburg hubiese vivido más años no sabemos lo que habría pasado what if como decimos pero probablemente Hitler se habría temperado pero el año 34 Hindenburg se muere así que Hitler no tuvo que temperarse frente a nadie y va a establecer el fin de la república y el establecimiento del tercer Reich que está llamado a durar mil años y efectivamente aquí vemos que pone a Hindenburg también yo soy el heredero de este Reich va a empezar a luchar contra los comunistas va a incendiar el parlamento va a acusar a los comunistas porque antes podía salir a pegarle a los comunistas porque sí pero ahora no ahora no puede salir a pegarle a los comunistas porque sí porque son gobiernos necesita una causa quemaron el parlamento vamos a pegarle a los comunistas no solo pegarle sino que meterlos también los primeros campos de concentración van a ser con comunistas además Ernst Röhm tenía la famosa Sturmabteilung que eran las SA que eran fieles a él y aunque le habían jurado fidelidad al Führer como se llamaba él ahora de alguna manera el conductor copiándole a Mussolini que se había llamado el Duche entonces efectivamente aunque le habían jurado fidelidad él va a decretar el fin de la Sturmabteilung él había creado unas nuevas brigadas de choque que eran los Schuttschaffen que eran dependientes de él y por lo tanto en una noche el año 34 los Schuttschaffen van a matar a todos los Sturmabteilung que estaban reunidos en un bosque incluido a Ernst Röhm eso se llama Purga más Stalin desde la Unión Soviética va a mirar y decir mire que inteligente está actuar del señor Hitler y después le va a copiar porque básicamente son bichos muy similares en muchos más aspectos se parecen de lo que no se parecen y de hecho la nueva brigada los Schuttschaffen tienen la idea de la raza por detrás este es un carnet de un Schuttschaffen Hans Münrich es alemán parece alemán mide un metro ochenta y cinco como pueden ver es un hombre del norte es el concepto racial el Neues Volk las razas deseables y las no deseables es decir la nordische raze es deseable la franquische raze ahí nomás y la medliche raze es absolutamente indeseable entonces el concepto de Neues Volk Fritz und Helga eso es lo que queremos y efectivamente Neues Volk quiere un pueblo sano lo que está en boga es el concepto de eugenics y por lo tanto limpiar la sociedad podar el árbol y por lo tanto los enfermos mentales no son un aborte no es Volk él sufre a usted le cuesta sesenta mil marcos mantenerlo pero él sufre el doctor es bueno buen morir son conceptos geniales buen morir es un eufemismo para decir asesinato porque eso es entonces efectivamente él cuesta cinco con cincuenta los mismos cinco con cincuenta mantienen a la familia entera esto no es justicia la idea de justicia y igualdad como una cosa que fuera lo mismo y todo con términos raciales es decir hacer ciencia de la raza medir cuanto deben medir los oídos en la nariz y no es raro que el año treinta y cinco se pasasen también las leyes de Nuremberg que establece que es ser judío por línea materna de hecho y aquí vemos los estudios científicos de lo que es aines deutsche jugend y lo que es jüdische jugend que se ven totalmente diferentes y esto se va a meter en los colegios Hitler no solamente va a levantar la economía que lo va a hacer y era fácil Alemania era una potencia industrial va a recuperar las industrias las va a echar a andar les va a dar colegio gratis para todo o sea entienden aquí que pasamos de no tener que echarle a la olla las papas entre más las cáscaras de las papas con suerte ahora vamos a tener colegio gratis donde no se va a enseñar sino que se va a adoctrinar la suástica es lo que se enseña y por lo tanto la creencia es lo que el Estado entrega a los Estados siempre les ha interesado gobernar sobre todo sobre la educación y es más hasta el día de hoy más o menos pero esto es un totalitarismo y los totalitarismos no quieren hacerlo un poco lo quieren hacer totalmente y por lo tanto que los niños estén lo menos posible con sus padres después del colegio a la Hitlerjugend y el Hitlerjugend van a seguir enseñándoles lo mismo para que aspiren a ser como el Führer ustedes son los oficiales de mañana además el Estado va a intervenir incluso hasta en los juguetes que los niños usaban aquí por donde uno quisiera escaparse no había cómo escaparse porque hasta el dulce que se comían tenía la suástica no solamente los niños aquí vemos que estos son en el fondo los oficiales de mañana la aspiración es ser un SS esa es una clase y el profesor es Himmel ¿se pueden imaginar qué bueno puede salir cuando Satanás te hace clase? o sea básicamente nada estas son las Medgen porque no son solamente los niños los niños las niñas cuerpos sanos en el fondo fomentar estos son todos nazis ¿había alguna posibilidad que alguien no mandara al niño a la Hitlerjugend? no ninguna porque el Estado controla todo es más se convierte en el referente los soldados de mañana Hitler quiere a los niños de Alemania y es más todos los niños eran todos nazis esto se lo copia Mussolini Mussolini hace lo mismo Lenin hace exactamente lo mismo cualquier niño de esta generación eran todos nazis y piensan que los crearon así desde el 33 al 45 o sea eso se llama brainwashing miren Bastiat que sería importante recordarlo el Estado no debe enseñar sino que debe permitir enseñar todos los monopolios son detestables pero el peor de todos es el monopolio de la educación efectivamente el Estado no debiera tener ni un colegio no hay nada más perverso que el Estado teniendo educación y eso lo tenía claro Hitler eso lo tenía claro Lenin deme un niño cuatro años y haré de él un ferviente bolchevique decía Lenin para que vean que son bichos mucho más parecidos que distintos lo mismo va a ser en el fondo Italia también digamos comunista y la Italia fascista va a ser exactamente lo mismo solo que le enseñaban cosas diferentes digamos más nacionalistas pero todos eran socialistas el poder del Estado lo que define la izquierda y la derecha es el poder del Estado mientras más individuos y menos Estado haya más a la derecha se está y mientras más digamos más Estado y menos individuos más a la izquierda se está todos los totalitarismos son de total izquierda solo que unos son nacionalistas y los otros son en el fondo universales podríamos decir y por eso unos son anticomunistas pero ser anticomunista o ser xenofóbico no te hace ser de derecha esa es la primera gran confusión que los medios han logrado establecer con un copy paste del flojo más flojo en forma permanente en la sociedad porque nos presentan a una señora Marie Le Pen como ultraderecha señora Le Pen es más socialista que los socialistas no es de derecha es xenofóbica sí es nacionalista pero eso no la hace ser de derecha entonces va a controlar todo estas son juntas de mujeres las dueñas de casa Hitler ama a las mujeres ama a la familia entrega subsidios por cada hijo alemán que nace eso lo copia Mussolini efectivamente entonces efectivamente todas las familias alemanas teniendo más hijos este se hizo en América un buen término la Alemania se hizo la Alemania es más hasta las bolitas del árbol de Navidad las bolitas del árbol de Navidad pero como la Navidad bueno si la Navidad dejó de ser una fiesta cristiana hace mucho rato no se habían dado cuenta Hitler ya se había dado cuenta efectivamente es la fiesta del árbol de Pascua y de los regalos entonces el primero de mayo no era el día comunista no el día del trabajador es el partido nacional socialista obrero alemán y esto es Goebbels y obviamente que si va a empezar el tema judío no le compren a los judíos busque un comercio alemán y va a sentirse iluminado por la suástica va a incluso controlar el arte va a establecer lo que es un arte degenerado lo que está prohibido y va a ser una exhibición de este arte prohibido va a mostrar lo que no debe ser el gusto va a cerrar la Bauhaus que efectivamente se había creado el próximo año vamos a celebrarla el comienzo de la Bauhaus que duró bastante poco pero va a prohibir todo arte que tenga que ver con también lo racial así que no solo el arte y la literatura también va a querer controlar todo va a sentirse listo va a intervenir en la guerra civil española va a mostrar su fuerza va a mostrar su fuerza el año 33 en los Juegos Olímpicos de Berlín el mundo va a quedar sorprendido la Alemania que había sido destruida después de la guerra no solo se ha puesto de pie sino que se ha puesto de pie en gloria y majestad va a crear y va a reactivar la industria va a quedar la Volkswagen autos para el pueblo les va a regalar no solamente colegio comida actividades gratis subsidios por los niños sino que además autos para todos y no solo autos radio porque te quiero hablar en el oído piensen ustedes que la gente de la cámpora al otro lado de la cordillera aquí por bastante menos un par de cuentas de la luz votaban por Cristina Fernández esto no es la cuenta de la luz esto es la vida esto es lo que Axel Kaiser llama el estado mamadera esto es un estado mamadera entonces efectivamente va a reactivar la industria va a cumplir Arbeit para todos Brot para todos Freiheit lo dudo pero efectivamente va a cumplir va a inaugurar grandes obras públicas grandes caminos porque tiene en mente la guerra va a declarar la unión con Austria va a decretar se van a abrir las fronteras y el ejército la Wehrmacht va a entrar en Österreich Österreich dice el Führer es liberada miren las niñitas austriacas todas estaban esperando con una swastika esto se llama Goebbels Ein Volk Ein Reich Ein Führer el Tercer Reich ahora tiene la Gran Alemania pero no es solamente eso aquí van a empezar las primeras acciones violentas contra los judíos el año 38 va a ser el año también de la Kristallnacht donde efectivamente van a arder sinagoga donde se van a quebrar todas las vidrieras de los por eso se llama Kristallnacht y todos los comercios judíos en toda Alemania al mismo tiempo tenía aliado Mussolini era su aliado Mussolini al principio partió sentado arriba dándole lecciones a Hitler pero rápidamente Hitler se va a poner más arriba empezar a dar las lecciones él entonces el aliado va a tratar de pedirle ayuda de vuelta a Franco Franco le va a decir que no ahí vemos a los dos tratando de convencer a Franco aunque sea por la fuerza pero Franco va a decir que no en más va a reclamar los sudetes y se va a hacer esta conferencia en München donde incluso el gran primer ministro inglés Neville Chamberlain va a asistir y le va a hacer prometer Herr Hitler usted promete que si toma los sudetes de Chegolovakia no va a pedir nada más y Herr Hitler dice pero por supuesto y entonces va a llegar Chamberlain de vuelta a Londres diciendo salvé la paz y me dice ¿era idiota? no, no era idiota era a gentleman tenía la palabra de Herr Hitler y pensaba que Herr Hitler era un gentleman también pero la verdad es que Hindenburg tenía razón que Hitler era cualquier cosa menos un caballero y por lo tanto no solo no pensaba cumplir su palabra oral tampoco le importaba la palabra escrita así que ahí está salvé la paz pero no salvó nada la paz es más ahora venía el gran punto para qué lado Mussolini Goebbels tratando de llevarse a Hampton como pueden ver ahí hacia su lado y aquí a Neville Chamberlain también tratando de convencerlo y ahí estaban en esa situación para qué lado voy voy para allá hasta que finalmente Hitler decidió estallar la guerra Mussolini le había dicho no vaya a la guerra todavía necesito dos años más no importó nada nunca le importó tampoco su aliado y Mussolini tuvo que tirarse a la piscina detrás de él entonces efectivamente después de Checoslovaquia que aquí está el ingreso a los Sudeten que es lo que hacen efectivamente después de Checoslovaquia parece que está ahí repetido ahí habían incorporado los nuevos territorios al Tercer Reich el próximo paso era Polonia pero esto era imposible anticomunista pero el matrimonio con conveniencia le vino regio ni Hitler era un caballero y Stalin menos así que el matrimonio del pacto de no agresión con Ribbentrop Molotov va a finalmente a convencer a Hitler el primero de septiembre del año 39 de ir a la guerra así que el Tercer Reich va a arrastrar a Europa a una nueva guerra las heridas de la primera guerra no estaban saldadas Alemania no había logrado cobrar todas sus cuentas y por lo tanto en septiembre del año 39 está ya la guerra y la guerra se va a extender por varios años Hitler quería comerse el mundo y otra vez igual que en la primera guerra el ingreso de Estados Unidos en el año 41 fue el año de los errores por una parte Japón uno de los aliados va a bombardear Pearl Harbor y por otra parte vamos a tener que en Europa Hitler va a invadir la Unión Soviética y por lo tanto le va a enterrar el cuchillo a su supuesto aliado y por lo tanto la guerra va a terminar con una Alemania dividida pero ya habían aprendido y por lo tanto van a decidir rápidamente devolver las zonas y las tres zonas digamos de lo que es el mundo occidental se van a poner de acuerdo rápidamente y cuando le dicen a Stalin devuelva su zona Stalin dice yo no voy a devolver nada así que ese es el inicio de la guerra fría rápidamente Estados Unidos va a llamar al plan Marshall para la reconstrucción ahora no solo no queremos castigar a Alemania sino que queremos levantarla el plan Marshall va a favorecer mayoritariamente a toda Europa occidental y aquí también se va a radicalizar la guerra fría porque varios países como lo que era Tecoslovaquia Hungría quieren pedir ayuda al plan Marshall y la Unión Soviética se los impide por lo tanto va a manifestar aún más la división Alemania después de la guerra quedó totalmente destruida y por lo tanto no solamente el plan Marshall iba a ser suficiente sino que vamos a ver que Konrad Adenauer va a asumir como el primer gobernante de la Bundesrepublik Deutschland la Alemania federal y por otro lado se va a establecer la Deutsche Demokratische Republik que va a ser la Alemania democrática y van a tener que reconocerse mutuamente y Konrad Adenauer va a tomar como ministro de Economía a Ludwig Erhard que la tónica de la posguerra es el socialismo todos creen en Keynes y todos creen que el Estado debe controlar y este señor Erhard va a decidir que no que no quiere hacer eso y por lo tanto va a pasarse por es más se va a saltar todo y va a liberar los precios una cosa que parecía única y mientras Alemania a finales del fondo del 40 había liberado los precios y empieza a crecer económicamente todos miraban a Alemania y decían pero ¿cómo? ¿qué pasó? porque todos los demás aplicaron socialismo y más socialismo y más socialismo fue creciendo el Estado Inglaterra llegó a ser el país más socialista aparte de la Unión Soviética y aquí liberaron y todos miraban a Alemania pero nadie quería copiar la Alemania porque tenía la estupidez más grande comilla un pecado de origen había sido como diría Franzani nazi todos nazis como dice Franzani entonces efectivamente aquí vemos que se liberaron los precios y Alemania empezó a crecer el fenómeno alemán incluso vino para acá a asesorar al gobierno chileno de los gobiernos radicales que nos tenían al 2 y al 3 propuso liberar los precios en un Chile donde existía un comisariato para establecer los precios de todas las cosas la cosa más impresionante que puede existir estoy haciéndole el libro a la Cámara de Comercio Santiago y estoy impactada no puedo creer ya el nombre comisariato pensemos que el servicio de impuestos internos nos da miedo imagínense cuando venía el comisariato a fiscalizar los precios una cosa impresionante entonces efectivamente él vino acá y dijo lo que tienen que hacer es liberar los precios y todos miraron liberar los precios ¿cómo se les ocurre? y efectivamente él decía la competencia es el modo más eficiente para alcanzar y asegurar la prosperidad ella sola permite a las personas en sus roles de consumidores ganar para un progreso económico asegura que toda ventaja que deriva de la alta productividad pueda ser aprovechada y Alemania se fue para arriba y se disparó en relación a Europa y el desempleo bajó y efectivamente una Alemania que se fue siendo cada vez más sana en lo económico que finalmente en los años 80 aquí estoy resumiendo un poco para terminar con mi tesis de que hoy día tenemos un cuarto Reich efectivamente se va a caer el muro de Berlín el año 89 y podríamos decir que Alemania estaba sana en lo económico el milagro alemán tuvo que ver con las medidas de Eckhart y este en el fondo tras la caída del muro de Berlín fue esa Alemania sana económicamente la que pudo absorber a la otra Alemania que no era menor económicamente era un tema muy complejo y es más me encanta esta caricatura en 1940 la Francia perdió una batalla pero no perdió la guerra y entonces Helmut Kohl dice que en 1990 la Alemania perdió la guerra pero ganó la paz toda la razón y vemos que Adenauer ya se había acercado a Begol los enemigos Francia Alemania ahora eran amigos se había constituido Europa la Europa que incluso había llevado liderada desde Francia inicialmente había integrado a Alemania si esa foto era tierna esta es mucho más aquí vemos a Helmut Kohl de la manito con François Mitterrand pero miren lo que pasa aquí es que esta caricatura es genial ¿ven ver esta foto? después de la unificación de Alemania le dijo venga para acá ¿quién manda aquí? porque Gorbachev lo que hizo en el fondo no lo hizo a él él heredó un país desintegrándose pero la caída de la Unión Soviética abrió la botella y salió el genio esto ya lo sabía Jonathan Swift siglo XVIII siglo XVIII no había ni siquiera segundo Reich y hizo esto esto es Gulliver en el país de los enanos y Gulliver está vestido de amarillo rojo y negro porque es Alemania ojo con Alemania se viene Prusia se viene Prusia hay que tener cuidado hay que amarrarlo y eso lo tenían claro y es más lo tenemos claro todavía porque Alemania su gran problema es que es demasiado grande para Europa pero demasiado demasiado pequeña para el mundo así que Tante Merkel necesita Europa necesita incluso dentro de Europa hasta los griegos para que le bajen la renta digamos la competitividad en el fondo piensen en el marco el marco sería una moneda tan dura que sería súper poco competitiva o sea el euro le viene perfecto y es por eso que Tante Merkel estaba desesperada con esta Europa que se empezaba a caer sobre todo después de las voces del Brexit y menos mal que a pesar del Brexit que todavía no sabemos qué va a pasar con eso llegó el salvador baby bombón Macron a salvar a Tante Merkel y es más lo adora cómo no lo va a adorar gracias a él podemos seguir teniendo un cuarto Reich que se llama Europa de vuelta de vacaciones los espero en esta misma canal a esta misma hora para ver el Imperio Británico Empire of the Seas espero que no se hayan aburrido aplausos ¡Gracias!